Muy buenos días amigos, aquí estamos en el canal Alphamind en busca de la verdad del mundo. Hoy tenemos un programa que es importante y es sobre Bilderberg. Bilderberg y también de una mujer periodista que se llama, su nombre completo es Cristina Martínez Jiménez. Es una periodista española y esta mujer pues está dedicada a investigar el grupo Bilderberg durante muchísimo tiempo. Hizo una entrevista reciente, creo que el día 4 de mayo. En esta entrevista pues expuso mucha información importante y ya muchos ya sabíamos sobre este grupo. Pero también pues como que resumiendolo para que el mundo entienda de qué va este grupo. Este grupo de gente elitista que siempre buscan pues controlar y también definir tus necesidades. O mejor dicho crearlas para que tú pienses de que necesitas este grupo de gente. Empezamos con lo primero. Lo más importante es que este grupo es el que controla los medios de comunicación. Uno, los grupos ocultos debajo de las sombras, detrás del muro. Que está realmente controlando lo que tú estás viendo en televisión. El control y la manipulación de información. Esto es clave para generar ovejas y esclavos. Por los siguientes puntos. Lo primero es que cuando manipulan la información pueden educarse de la manera que les interese. Porque un número limitado de grupos, de personas, de medios están difundiendo una información específica. Vamos a darles el mejor ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, de la tierra, la ciencia, la gravedad, la historia. Cosas importantes que el mundo entero las toma por hecho. Por ejemplo, nadie en su sano juicio se pone a pensar o a dudar en la gravedad al no ser que se ponga a pensar por su cuenta. Pero si recibe la información de manera como una marioneta, sin cuestionar nada, absorbe esta información. Y después queda pues como afectado o mejor dicho queda como un vinculado al sistema. El segundo paso es el control mediante el miedo. Tú cuando estás formando parte de una sociedad, cuando tú eres el miembro de una sociedad, la que sea. Hay ciertas pautas por las que seguir. Si este grupo te presenta una cierta información y tú no la sigues. Lo que pasa es que rápidamente si tú protestas contra esto. O si tú eres pues más valiente y entras en debate sobre estas ideas. Rápidamente lo que hacen es sacar y ridiculizar cualquier opinión que sea completamente diferente a la versión oficial. Me explico. Esto pasó exactamente con lo que fue la tierra plana. Salió el tema y de repente los medios sacaron carcajadas, burlas, sin siquiera intentar pues debatir de manera respetuosa. ¿Por qué? Muy simple. La mejor manera de intentar acallar un crecimiento, una protesta, una opinión que es diferente a lo que ellos quieren. Es siempre burlándote y haciéndolos ver como unos ridículos. Si tú formas parte de este grupo entonces te califican a ti como ridículo. El tercer punto. El control mediante el uso de la religión. La religión New Age del día de hoy. ¿Cuál es? Pues la de la tierra. La religión de la tierra. El cambio climático. Un solo mundo. Madre tierra. Árbol de la vida. En definitiva. Estamos viendo que en todas partes del mundo aparece esta nueva religión que es la de siempre. Vamos a salvar al mundo. Vamos a salvar a la tierra que está sufriendo por el cambio climático. Esta protesta nos lo deja bien clarito. Y su punto de vista es el siguiente. El cambio climático que te venden no existe. ¿De acuerdo? O está manipulado o este cambio existió hace tiempo. Porque el ser humano, el impacto que nosotros tenemos sobre el mundo ya se demostró que es absolutamente mínimo. Los niveles de CO2, por ejemplo, en la atmósfera son de un porcentaje ínfimo. Pequeñísimo. Absolutamente que no importa nada. Esos aumentos nunca podrían causar estos cambios climáticos muy grandes. Ahora bien, geoingeniería, chemtrails y otras cosas, estas sí pueden afectarlo gravemente. Paso seguido, ¿qué ocurre? Nos comenta el periodista. Pues muy simple. Generan tasas y también te venden la moto con el presupuesto o mejor dicho con el objetivo de que caigas en su mentira. De que hay que salvar el mundo. Cuando esta gente tiene el poder suficiente de arreglárselas por su cuenta. Tienen el poder, la cantidad de dinero que esta gente tiene, que ellos mismos podrían limpiar el mundo entero. Limitar el uso de plásticos, limitar el uso de agentes nocivos en el ambiente. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque creen que tú pagues todo. Las tasas siempre te abuchean y siempre te piden más y más y más. Y si no das, eres una mala persona. Eres una persona que destruye el mundo. Siempre veis como lo de siempre. Acusar al ser humano, acusar al pobrecito, el que trabaja trabajo, el que gana el pan al fin de mes. El que tiene que sacrificarse aún más. Pero los ricos, los multi, multi, multimillonarios, que ni siquiera necesitan ese dinero. ¿Para qué van a necesitarse si se mueren y se va al estado o se va a otras partes? Ese dineral infinito que tienen, imaginaros. Si lo utilizarían de manera filantrópica, como quieren decir. Porque supuestamente el grupo Bilderberg querían hacer un mundo mejor. Un mundo mejor, un mundo bueno, un mundo para que todos vivan felices y perdices. Entonces, perfecto. Con ese poder que tienen, con esas influencias que tienen. Porque todavía no han hecho nada al respecto. Hacen muy poco. Solamente lo mínimo, minimalis. Para que los demás, pues, como que nos den migajas y nos quedemos callados. Y aquí es donde la periodista dice algo muy importante. A ellos lo que más les preocupa, ante todo, es mantener el orden público. Cuando tú como institución, como gobierno mundial, en las sombras, pierdes ese control público, ¿qué ocurre? Muy simple. La gente empieza a ser independiente y ya no te escuchan. Y cuando no te escuchan, ¿qué pasa? Pierdes el control, la autoridad sobre los seres que están viviendo en tu país. Este mismo motivo es el más importante ante estos puntos. El control mediante el miedo y la manipulación de la información. Y más importante, hasta las elecciones. Un ejemplo perfecto. Nos comenta el periodista. En las elecciones, por ejemplo, en España. ¿Tú crees que realmente estás votando al partido que tú crees que quieres elegir? ¿Qué va? Lo que ocurre es que te meten en el subconsciente, promociones, propaganda, vídeos, fotos, imágenes, mensajes subliminales. Y tú pues poco a poco quedas influenciado y una gran parte de la población queda influenciada y eligen el que ellos quieren. Cuando un gobierno es elegido, y esto es importante recordar, nunca es elegido por el pueblo. El pueblo cree que está eligiéndolo en base a las manipulaciones que están sufriendo estos mundos. Imaginaros por un momento, porque estos grupos elitistas de Bilderberg también invitan muchísimas veces a preministros, los jefes de estado, que antes de ser jefes de estado, ya están participando activamente con estos grupos. Porque saben perfectamente que esta gente será elegida en un cierto punto en el futuro. Cuando les siguen el momento, mediante la manipulación de la información. ¿Cómo podemos evitar esto? Muy simple. No mires como un borrego la televisión para borregos. Así de fácil. Muy simple. Busca medios alternativos. Por ejemplo, YouTube también. YouTube está bien hasta cierto punto, pero YouTube también hay mucha influencia de gente que está siendo manipulada. Recordemos, hay gente que apuestas, están haciendo videos que están promocionando. Por ejemplo, del cambio climático, lo que hay que pagar más tasas, hay que salvar el mundo, etc. Hay un montón de contenido en YouTube que está hecho justamente para alabar a estos protectores de la tierra. Así es como quieren que veamos los gobiernos que están intentando proteger la tierra por un gran cambio, un gran cataclismo. Y son nuestros salvadores. Y estos salvadores necesitan tu dinero para poder intentar arreglar el asunto. Claro que no, pues por supuesto que no es el caso. Hombre, por supuesto, hay que ser consciente y hay que ser también pues un poco educado, ¿no? Bueno, sobre todo la basura, eso sí es un problema bastante importante en ciertos países. La gente ya tomó ciertas medidas y las casas están más limpias, etc, etc, etc. Pero a nivel mundial, en nuestra tierra, a nivel total, entre los diferentes países, ¿de acuerdo? El tema es bastante más complicado. El tema no es tan simple y no es tan, como diría yo, tan blanco y negro. Nunca es blanco y negro. La información que tú recibes, la información que te filtran, la información que tú crees, que sabes o conoces, piénsala dos veces. Porque muchas veces lo que te hacen pensar es simplemente con un fin último para que tú elijas cierto punto o A o B. Tienen una lista y tú eliges la que ellos quieren que tú elijas. Importante saber esto. Nada más, amigos, nos veremos pues muy pronto en el canal Alphamind. Hasta pronto.